Este, ¿cuál fue la consecuencia? Si los clientes dejaron de tener, apareció la competencia de camión, se se abonó a los 15, el ferrocarril empezó a tardar. Es decir, que el gran negocio de la compra del ferrocarril, ¿qué significó? Significó, pérdidas diarias, desde entonces hasta ahora en el orden del millón a dos millones de dólares por día que pierde el ferrocarril. El segundo término, un material obsoleto cuya renovación ha costado usajes, sudor y lágrimas. Y todavía, yo no digo que en el tiempo como en la época de la cárcel, pero cuando en el mundo viaja en el ferrocarril verdaderamente no es lo que un zinkansen o alguna otra de las nuevas maquinarias y vehículos en otras partes del mundo donde se aplican otro tipo de polines. Pero el drama nuestro es que ojalá encontremos ahora a quien regalarle a los ferrocarriles que se hagan cargo de eso, por lo cual vamos a dejar de perderse el millón a dos millones de dólares por día. Y no solamente eso, ojalá, junto por regalárselo y nos seguimos todavía mil millones de dólares para que te compense por lo menos de alguna forma nuestra pérdida de un año medio a partir de cuándo vamos a liberar el semejante monstruo.